Yo no me quiero quejar, yo no me echo a morir Decir que todo va mal, yo prefiero construir Este es el tiempo que a mi, se me dio para vivir Y no lo pienso de luchar, esto es lo que me toco a mi Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Y voy pa' delante, voy pa' delante Nunca pa' atrás, nunca pa' atrás Voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Me voy a pasar, me lanzo, me meto con nadie Con mi derecho me levanto antes de piso en la calle Hago el bien sin mirar a quien Llevo a mi espalda en la huella pa' que no me vayan Nunca pasé donde nací porque Dios lo quiso Yo trabajo por mi vieja y me la consigo Yo soy de calle, lo digo en la calle Creo en la gente de mi barrio Y voy pa' delante, nunca pa' atrás Nunca pa' atrás Y voy por lo mío, voy por lo mío Por eso es que yo vivo tranquilo Hay quien dice que ayer fue mejor Y quizás en algo tenga razón Este es mi tiempo y yo lo bendigo Para antes de mirar atrás yo vivo Cuento con lo que tengo Con eso le peito Vivo mi vida feliz y contento Tengo mi argumento y así me defiendo Salgo de rumba Y cuando quiera me entretengo Oye Ahí llegó Ya Ya Colombia ¿Cómo fue? This is crazy Miami You know how it is That's a choque Vamos pa' arriba Porque sé que le contaron fuiste tú Todo lo que hace lo publicas tú No vengas con puerto ni con uyuyuyuy Que tú a ti te pasas por baranduro Lo que sé que le contaron fuiste tú Todo lo que hace lo publicas tú No vengas con puerto ni con uyuyuy Que tú a ti te pasas por baranduro Oye Ya lo más puerto eres el espejo Ay Ay Pa' que le ruña en el pellejo Ay Ay Después se va para la esquina Ay Ay Toda la septiembre es su vitrina Ay Ay La gente Parandulera Poniendo cosas en la red De siempre tu primera Que sí para comer Que sí para bailar Que yo Vengo lo que como Y yo no hay otro igual Pero que no entiendo Que es lo que está pasando La gente de este tiempo Mira se anda contagiando Y ahora todo el mundo Quiere figurar Las cositas en las redes Van a publicar Todita la persona Quiere comentar Y todo lo que hacen La gente lo sabrá No suelta el celular Ni para ir al baño Chequeando el Facebook A ver que es lo que está pasando ¿Quién se está casando? ¿Quién se está divorciando? O con la mujer De quien el otro tipo Está andando Yo pienso que le contaron Fuiste tú Todo lo que hace Lo publicas tú No vengas con Puerto Rico No, 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 no Si tú a ti te pasas Por Parandulu Yo pienso que le contaron Fuiste tú Todo lo que hace Lo publicas tú No vengas con Puerto Rico No, 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 no Si tú a ti te pasas Por Parandulu Oye que mira el papi Riki Es Parandulu La quevita de la esquina Es Parandulu Con su chorcito de lija Es Parandulu A ella le gusta la parándula Por sus chores cortos se le marca la tarántula Ella está ready, suave para la foto Con esta sabrosura todos los jevos vuelven locos Aguanta, ellos no se me quedan atrás A veces prestan ropa para poder figurar Porque aquí lo que importa es en la moda estar Y si tú no me crees, entra al baby y tú verás Báilalo, cójalo, que mueva lo que fue Báilalo, que cójalo, que mueva lo que fue Oye, tremendo palo Oye, parándule lo que tú Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Dónde muda, muchachos? Paránduleo, paránduleo, vos, tú y tu mamá Y todos, todos, todos son paránduleo Paránduleo, eso viene desde el tiempo de Paránduleo, desde mi abuela y a Arroa Pinilla Paránduleo, paránduleo Paránduleo, paránduleo